catcut para pc este editor de vídeo realmente chicos que me está gustando mucho y de verdad chicos que es algo muy interesante porque porque puedes poner textos animados puedes poner transiciones puedes poner música y realmente chicos que es algo muy interesante pero bueno también quería contarles de que quiero hacer esto de mostrarles cómo se editan los vídeos y cómo se mejora la calidad de un vídeo editado cómo puede llegar al público necesario y realmente chicos que esto es algo que para mi opinión personal es lo mejor de lo mejor y realmente que estoy trabajando muy duro para mejorar la calidad del vídeo y realmente chicos que como ustedes están viendo las imágenes realmente que es algo muy interesante porque porque uno voy a ponerlos en contexto claro que la información va a estar a cargo de black cat pero realmente que quise trabajarlo muchísimo más porque quiero traerles un producto de calidad quiero traerles un producto de calidad que ustedes disfruten que ustedes digan a ok está muy bueno está muy bueno porque realmente es algo que yo disfruto mucho realmente que sí pero bueno también este estoy pensando muchísimo en hacer cositas como por ejemplo una transmisión en vivo un vídeo con la cámara primitivo un vídeo en vivo un vídeo con la cámara primitiva del celular y realmente que esto es algo muy interesante realmente que sí pero sinceramente chicos que esto es algo muy interesante y bueno también este como les dije les voy a dejar a cargo de black cat la información realmente que estoy traiéndoles 1 quería este hacerlo todo complicado yo no aparecer en el vídeo realmente pero hubo la oportunidad y hay la oportunidad de grabar el vídeo del vídeo del vídeo del canal el vídeo del canal es este pero para tener una como les digo para tener algo más interesante y algo más llamativo el vídeo les estoy editando todo el vídeo así como ustedes lo están viendo y está increíblemente muy bueno y realmente chicos que también no sólo el cap cut para pc pueden usarlo también pueden usar filmora adobe premiere este da vinci resolve este que más que es mi editor que es mi editor que es mi editor que es mi editor de emergencias y muchísimos editores más y realmente que estoy disfrutando mucho grabar este vídeo y estoy trabajando porque chicos grabar un vídeo con guión es muy bueno pero también este grabar un vídeo así con mis nervios con esto de que me confundo un poco realmente chicos que es algo muy bueno también es algo muy bueno sinceramente y realmente que me gustaría muchísimo contarles más cositas pero mejor los voy a dejar con bulecar y realmente chicos que voy a ver qué es lo que va a pasar o también los dejaré con que más a ver esperense lo pongo encima del vídeo o lo pongo por detrás del vídeo si lo pongo por encima del vídeo va a quedar tengo que quedar así pero si lo pongo detrás ya para qué ya para qué realmente ya para qué pero bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar o también este lo voy a ir o bueno los dejaré a cargo de blue cat y al regreso les diré que es lo que pienso sobre esto realmente que sí y bueno ustedes acaban de ver toda esta información a cargo de mi asistente blue cat un asistente virtual y realmente chicos que lo estoy analizando mucho y se y sigue guerrero si guerrero el apartado de la información de blue cat está muy preciso realmente que sí el cap cut para pc la información del cap cut para pc está bien definido eso es lo bueno eso es lo bueno pero también los dejaré a continuación con el otro apartado de blue cat que es sobre los editores de vídeo realmente que sí Pero bueno, espero que este video les haya gustado, espero que este video les guste muchísimo y realmente espero que esta transmisión en vivo o este video les haya gustado mucho y bueno, adiós. Hola a todos, soy Blue Cat y hoy quiero hablarles sobre las increíbles ventajas de editar un video en la computadora. Como alguien como Roberto que ha estado editando videos durante los últimos 3 años, puedo decirles que la edición en la computadora ha cambiado por completo el juego. En primer lugar, la computadora ofrece una cantidad infinita de herramientas y software de edición de video. Puedes elegir entre una amplia variedad de programas, desde los más básicos hasta los más avanzados, dependiendo de tus necesidades y nivel de experiencia. Estos programas te permiten cortar, recortar, añadir efectos especiales, transiciones y mucho más. Puedes ser tan creativo como quieras. Además, editar en la computadora te brinda una gran flexibilidad y control sobre tu trabajo. Puedes ajustar la iluminación, el contraste, el color y el sonido, para obtener el resultado perfecto. También puedes añadir música de fondo o grabar tu propia voz en off para hacer que tus videos sean aún más interesantes y profesionales. Otra gran ventaja de editar en la computadora, es la capacidad de trabajar con múltiples pistas de audio y video. Esto significa que puedes combinar diferentes clips, agregar imágenes superpuestas y crear efectos visuales sorprendentes. Puedes hacer que tu video sea realmente único y llamativo. Además, la computadora te permite guardar y organizar tus proyectos de manera fácil y eficiente. Puedes crear carpetas y etiquetas para mantener todo ordenado y accesible. También puedes guardar copias de seguridad de tus proyectos, para evitar perder tu trabajo, en caso de un fallo técnico. Por último, pero no menos importante, editar en la computadora, te permite compartir tus videos en diferentes plataformas en línea, como TikTok, Instagram y YouTube. Puedes exportar tu video en diferentes formatos y tamaños, para adaptarlo a los requisitos de cada plataforma. Así podrás llegar a más personas y hacer que tu contenido sea viral. En resumen, editar un video en la computadora, ofrece una amplia gama de herramientas, flexibilidad, control y posibilidades creativas. Si quieres llevar tus videos al siguiente nivel, te recomiendo encarecidamente que pruebes la edición en la computadora. No te arrepentirás. Espero que este video les haya resultado útil. Si tienen alguna pregunta o quieren más consejos sobre la edición de videos, déjenme un comentario a continuación. No olviden darle like, y suscribirse a mi canal, para más contenido increíble. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!